Y si encontraste en mi pasado Una razón para quererme o para olvidarme Pides cariño, pides o le pido si te conviene No llames corazón lo que tú tienes De mi pasado preguntas todo que como fue Si antes de amar debe tener ese fe Nada por un querer la vida misma sin morir Eso es cariño no lo que hay en ti Yo para querer no necesito una razón Me sobra mucho, pero mucho corazón De mi pasado preguntas todo que como fue Si antes de amar debe tener ese fe Dar por un querer la vida misma sin morir Eso es cariño no lo que hay en ti Yo para querer no necesito una razón Me sobra mucho, pero mucho corazón Si senators hersущen Y en menos se terminó Pero yo voy a esperar Mi ser